La senadora Cristina Díaz Salazar se pronunció en contra de la legalización de la marihuana en México, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada vez más son los jóvenes que empiezan a fumarla desde temprana edad a los 10 o 12 años. Dentro del marco del Día Internacional de la Juventud, la senadora aseguró que sería un retroceso muy grave para el país que se legalicen las drogas. Nos pronunciamos en contra de la legalización y asumimos la postura de miles, de miles o quizás hasta millones de padres de familias mexicanos que rechazamos tajantemente la legalización de la marihuana y que asumimos el compromiso que hizo la Organización Mundial de la Salud desde 1998 de rechazarlo y de señalar la marihuana como un estupefaciente que genera un daño importante central al sistema nervioso pero que además es susceptible de una adicción y que considera un problema de salud pública y de seguridad el consumo, la producción y la comercialización de la marihuana. La senadora por Nuevo León entregó ropa, cobijas y despensas a 70 jóvenes que están recluidos en un centro de rehabilitación de una colonia del norte de Monterrey. Ahí el encargado del centro le comentó que una vez que los jóvenes se rehabilitan se preparan como académicos para ayudar a otros que han caído en las garras del vicio. Un año. O sea, ¿ellos por ejemplo ya están listos o...? Sí, ya están listos. Ellos forman parte de una academia. ¿De una academia? Se están preparando para hacer este trabajo en otras partes también. Ah, ¿para ir con otros muchachos a rehabilitarlos? Sí, apoyar a más gente con el mismo problema. Apoyar a más gente. Ellos ya son hombres que ya vencieron el vicio años atrás. Ah, pues muy bien. Los felicito porque se necesita mucha voluntad para hacerlo. Y se sienten mejor. Sí. Mucho mejor. ¿Son de aquí, de Monterrey? Sí, soy de Monterrey. ¿Usted también? Sí. La senadora Cristina Díaz afirmó que con dinero de su salario como senadora le compró a los jóvenes los pantalones, las playeras, cobijas y alimentos para que se ayuden en su rehabilitación. Con imágenes de Santiago Espinosa en Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga.